Quizá te ha pasado que tienes una hija o un hijo que llegó a casa con un tatuaje enorme que no te gustaba. Quizá tengas un hijo o una hija que se cortó el pelo sin avisarte y se lo tiñó de un color que no esperabas. A mí me han pasado las dos cosas y, por supuesto, ambas veces, pues, bueno, no por supuesto, pero en mi propio caso mi reacción fue de shock, de no me lo puedo creer que ha pasado esto, cómo se te ha ocurrido. No me enfadé, desde luego, pero sí me sentí como han hecho esto a mis espaldas, no les importa lo que pienso y, además, ¿a quién se le ocurra hacer esto? Pero aquí está lo interesante y, por ejemplo, en la cuestión de tatuajes yo tengo cinco. Son relativamente pequeños. Uno lo tengo en el cuello, que no se vea menos que me levante el pelo. Otro lo tengo aquí, que es el más visible. Otro en las costillas, que tampoco se ve mucho. Otro en la parte baja del abdomen, que tampoco se ve mucho. Y otro pequeño en el tobillo. Pero ¿por qué mis tatuajes son mejores que los de mi hija? A mi padre, que tiene 82 años, no le gustan mis tatuajes. No le gustan los tatuajes, punto. Entonces, pues, ni siquiera hablamos de ello. Con el pelo, cuando yo tenía 10 y algo años, mi hermana y yo, que trabajábamos para mi padre y dábamos clases en su academia de idiomas, pues nos presentamos con el pelo rosa fucsia. Y a él no le hicieron una gracia, eran otros tiempos, además, nos mandó a casa y nos fuimos calar el pelo. Menos mal, que era un spray y no nos habíamos ceñido el pelo realmente. Pero, es que es la juventud. Ah, en cuanto a hacerse piercings, tengo 5 en una oreja y 2 en otra. Y ahora solo uso las normales de aquí abajo. ¿Por qué son normales? Pues porque nos hemos acostumbrado a que sea normal. Ya no me pongo los 5 que tenía antes, pero bueno, también lo hice cuando era joven. Entonces, tengo varios mensajes. Uno es que, por ejemplo, nunca sabes conocer tus hijos. Yo, la hija mayor, la que tiene tantos tatuajes, tiene 20 años, va a cumplir pronto. El primero se lo hice a los 18, porque ahí sí que yo dije, antes los 18, no. Después ya eres mayor de edad y puedes hacer lo que quieras con tu dinero, claro. Entonces, a los 18 años yo la llevé a hacerse el tatuaje. Era igual que uno que tengo en el tobillo, que es un kanji, un, ¿cómo se llama? Una caligrafía japonesa que depende cómo la leas. Todas significan muchas cosas diferentes, todas con respecto a la sabiduría, la evolución, la espiritualidad. Y a mi hija le gusta. Y lo tenemos las dos en el mismo tobillo. Claro, eso me encantó. Lo que no me encantó fue cuando, sin decirme nada, al poco tiempo, llegó a casa con un tatuaje así de grande, muy oscuro, después de una cosa que le pasó en un concierto, un tiroteo, una estampida, pues fue como traumático para ella. Y pues apareció con este tatuaje súper enorme, que a mí me pareció como, bueno, y eso ahí mismo, pero no sé, igual yo pensé que no te van a dar un trabajo, que quién sabe, un montón de cosas. Desde entonces tiene muchos más y va por camino de tatuarse todo el cuerpo. Pero lo que hemos descubierto es que ahora cuando se va a hacer un tatuaje me lo cuenta y me dice, mami, que me voy a hacer este tatuaje en esta parte del cuerpo, así de este tamaño, para que tú te puedas preparar emocionalmente. Y así lo hacemos. Mi hija pequeña fue la que se cortó el pelo, se fue a casa de una amiga, ella tenía el pelo, lo tiene pelirrojo por la cintura. Y bueno, un día se lo cortó, fuimos juntas a la pelucuría y se lo cortó, pero a partir de ahí, hace un año se lo cortó, corto, corto, corto. Y recientemente se fue a casa de una amiga y volvió con el pelo de color negro. Entonces ella me había dicho que nunca se iba a teñir el pelo y entonces para mí fue, no sé, como un shock. Entonces, para la gente joven que se encuentra con que el padre o la madre no le hace ninguna gracia, el color de pelo nuevo, los piercings que te has puesto o el tatuaje que te has hecho. Creo que es importante darse cuenta de que, en mi caso, por ejemplo, yo quiero a mis hijas se corten el pelo, no se lo corten, tengan tatuajes en donde sea, aunque espero que no se los hagan en la cara, pero bueno, si se los hicieran, claro que voy a querer a mis hijas igual, que se rapen el pelo, que se lo corten, que se vistan así, se vistan así, las voy a querer igual. Igual que mi padre me quiere con mis tatuajes y como me ponga el pelo. Pero creo que tener empatía o intentar, en vez de pelearse, que no fue el caso con mis hijas y conmigo, pero sí intentar ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, cuando mis hijas se dieron cuenta de que lo que me molestaba, por llamarlo de alguna manera, era la sorpresa, el nivel de sorpresa, pues lo mismo que si a lo mejor yo me operara de la cara o algo así y no les dijera nada y apareciera una otra cara, que les gasté una broma de esto hace poco, por cierto que a la mayoría no se lo tomó muy bien, pues tampoco les gustaría. Entonces, el ponerse en el lugar de la otra persona creo que ayuda mucho. Entonces, si eres una persona joven que a tus padres no le gustan tus tatuajes, lo que estás haciendo, lo que sea, primero también darnos cuenta de que muchas veces vamos a tener que vivir con esa desaprobación del padre o de la madre y que no pasa nada, es algo natural y es ley de vida. Pero por otro lado, si te intentas poner en el lugar de tu padre o madre y decir, bueno, es que le estoy sorprendido con esto, pues a lo mejor intentar prepararles de antemano o comentarlo con ellos o lo que sea. Y bueno, a lo mejor eso suaviza la reacción de la otra persona. Lo mismo con el pelo y cosas así. Creo que es más eso, el factor sorpresa que a los padres no nos hace mucha gracia. Por otro lado, si tú eres la madre o el padre, yo solo puedo hablar de la experiencia de la madre, entonces ponernos en el lugar de nuestros jóvenes y pensar las cosas que hicimos nosotros o nosotras cuando éramos más jóvenes y darnos cuenta de que muchas veces esas expresiones, aunque sean permanentes, como en el caso de los tatuajes, aunque ahora hay maneras de quitarlos también, darnos cuenta de que es una forma de expresión y que las personas jóvenes también tienen su camino. Y intentar recordar cuando nosotros teníamos esa edad, quizá no era con tatuajes, en mi caso yo no tuve el primero a ser los 31, hay gente que no le gustan, hay amigas mías que no les gustan los tatuajes, incluidos los míos. Y bueno, pero ¿de qué otras maneras intentaste separarte de tus padres o evolucionar o romper esa relación de dependencia, por así decirlo? Porque es natural, es natural, es una evolución y es que tiene que ocurrir. A lo mejor en tu caso lo hiciste de otra forma. Así que pienso que la empatía en ambas direcciones funciona muy bien en general, pero muchas veces no intentamos ni siquiera ponernos en la situación de la otra persona. Y por otro lado, algo que me ayuda a mí mucho como madre es darme cuenta, y ya sé que está muy trillado, pero de que la vida es como una especie de viaje, y cada uno tiene el suyo, el destino que tienen mis hijas no es el mismo que tengo yo, y el camino tampoco. Entonces, cuando nos damos cuenta realmente a mí, acabo de decir algo en ingleses, por qué, de nuevo, me tengo que preguntar yo, claro que quiero lo mejor para mis hijos o para mis hijas, pero la manera en que ellos van a entender la vida no es la misma manera en que la voy a entender yo, y todos tenemos que cometer nuestros errores, o no errores, simplemente hacer lo que tenemos que hacer para desarrollarnos como personas. En fin, pues eso es lo que tengo hoy. Si quieres compartir tu historia, si te gustó este vídeo, por favor compártelo, dale un like, déjame tu comentario contándome tu historia. Si no te gustó mucho, pues lo siento. Y sí tengo otros vídeos de otros temas, así que espero que mires mi canal, y bueno, que quizá alguno te interese. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias. Gracias.